Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida del emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico y I de Austria. Él sería conocido por los apodos del emperador de las flores o el buen emperador. Llegan a pasar la historia por disolver el Sacro Imperio cuando éste ya se estaba desmoronando y por fundar el Imperio Austriaco con la intención de proteger los dominios de la Casasburgo ante su gran enemigo Napoleón Bonaparte. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Edson Bravo, Andrea Díaz y Pedro Guerra. Francisco José Carlos de Asburgo Lorena nació el 12 de febrero de 1768 en la ciudad de Florencia en el Gran Ducado de Toscana actualmente en Italia. Fue hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio romano germánico y de la esposa de éste, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo Francisco II de sus vástagos. Cuando el niño nació, sus padres aún no eran emperadores del Sacro Imperio, sino que eran grandes duques de Toscana, siendo su tío José el emperador bajo el nombre de José II. Los primeros años de vida de Francisco fueron tranquilos y felices. Él creció en un ambiente armonioso y estable, donde recibir el cariño de unos padres atentos. Los hermanos llevarían una crianza y una educación un tanto diferente a la de los demás príncipes de su tiempo, debido a que serían criados por sus propios padres, en vez de por sirvientes, institutrices o tutores. Durante su infancia, Francisco sería descrito como un niño un tanto débil que sufría cierto retraso en su desarrollo tanto mental como físico, llegando a tener problemas para hablar con normalidad o expresarse adecuadamente. Además, de que era muy tímido, poco talentoso, teniendo problemas para comprender y prestar atención a sus lecciones. Ante la poca esperanza de que su tío, el emperador José, tuviese su propio heredero, Francisco empezó a ser visto como el posible heredero del imperio. Por esta razón, cuando tenía 16 años de edad, su tío reclamó su presencia en la corte imperial para que fuese familiarizándose con la gobernación de su vasto imperio, quedando así bajo la tutela de su tío. El emperador José II se llevó por una gran desilusión cuando se reencontró con su sobrino, considerándole como un muchacho sin apenas encanto, inmaduro, muy delgado y de aspecto frágil, que había sido demasiado mimado por sus padres, especialmente por su madre, la gran duquesa María Luisa de Borbón. Pero el emperador pronto se percató de la inteligencia de su sobrino y quiso moldear su carácter para convertirle en un buen gobernante. Por esta razón, Francisco se habría obligado a dejar su pereza a un lado y empezar a recibir una estricta educación. Su tío, el emperador José, pronto empezaría a buscarle una buena prometida, siendo la elegida la princesa Isabel Guillermina de Gutenberg, pero su boda sería varias veces retrasada por el propio emperador, debido a que consideraba que su sobrino no era lo bastante maduro para contraer un matrimonio. El 6 de enero de 1788 se celebró finalmente la boda entre Francisco e Isabel Guillermina en la ciudad de Viena, en Austria. Para entonces, él tenía 19 años de edad en el momento a la unión y ella 20. Su matrimonio con Isabel Guillermina sería feliz y la pareja pronto se enamoró. Ambos tenían muchas cosas en común, como por ejemplo su gusto por la música y por el arte, además de que pasaron mucho tiempo juntos, pero aquella felicidad conyugal tan solo duraría dos años. En el año 1790, su tío, el emperador José, se encontraba en su lecho de muerte cuando fue visitado por la archiduquesa Isabel Guillermina, con la cual mantenía una buena relación y la conservaba como una hija. Pero ante el aspecto tan demacrado y fantasmagórico que tenía el emperador en ese momento, la archiduquesa sufre allí mismo de un desmayo y sería trasladada de inmediato a sus habitaciones privadas. Para entonces, Isabel Guillermina se encontraba embarazada y dos días después se puso de parto, alumbrando una niña que se llamó Luisa Isabel, pero aquel parto sería muy complicado y la archiduquesa acabaría falleciendo poco después a causa de una incontrolable hemorragia. Su hija Luisa Isabel también sufrió de una serie de lesiones por culpa de aquel parto tan complicado y desarrollaría una serie de problemas neurológicos por el uso de forceps durante el alumbramiento, falleciendo como tan solo tenía un año de vida. Como Francisco era considerado como un joven demasiado inmaduro, su padre, el gran duque Leopoldo, había sido elegido como el nuevo heredero de la crona imperial, algo que ocasionó que tras el fallecimiento de su tío, el emperador José II, su progenitor se sentase en el trono imperial bajo el nombre de Leopoldo II en el año 1790 y que Francisco fuese elegido como su sucesor. Tras el fallecimiento de su querida esposa, la archiduquesa Isabel Guillermina, el archiduque se vería obligado a contraer rápidamente un nuevo casamiento que le proporcionase la deseada descendencia masculina. Por esa razón quedó comprometido con su prima, la princesa María Teresa de Borbondos, Sicilias, siendo primos por ambas vías, tanto por la materna como por la paterna. Tan solo seis meses después de la muerte de su primera esposa, Francisco se casó con María Teresa, celebrándose su boda el 15 de agosto de 1790 en la ciudad de Viena. En Austria. Para entonces, él tenía 22 años de edad en el momento de la unión y ella 20. El reino de su padre, el emperador Leopoldo II, tan solo duró dos años debido a que su progenitor falleció repentinamente a causa de sus problemas de salud. Así que Francisco fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo el nombre de Francisco II y para entonces tan solo tenía 24 años de edad, siendo visto como un emperador inexperto y aún bastante inmaduro que había asumido el poder en un momento bastante complicado para el imperio debido a que Europa estaba viéndose afectada por el estallido de la Revolución Francesa. Así que un nuevo emperador se vería inmerso en una serie de conflictos contra la Francia Revolucionaria y el debate de la liberación de la familia real francesa. Pero Francisco sentía cierta indiferencia por el destino de su tía, la reina María Antonieta. El emperador apenas había tenido trato con su tía y tan solo tenía un vago recuerdo sobre ella de cuando era niño, así que no compartía lazos con su tía ni tenía ningún tipo de relación con ella. Ante la pasividad que mostró el emperador hacia el destino de su tía y su negativa a interferir en la política francesa, acabaría ocasionando que la reina María Antonieta fuese guillotinada en el año 1793, algo que provocó que el emperador fuese duramente juzgado y criticado por otras potencias europeas. Francisco pronto vería el avance a los revolucionarios franceses como una gran amenaza para su vasto imperio, así que se vería forzado a unirse a la primera coalición y llegaría a participar personalmente en algunas campañas militares contra Francia, pero acabaría dejando todo el peso del ejército imperial entre las manos de su hermano menor, el archiduque Carlos, que llegaría a ser un exitoso militar. Los violentos acontecimientos que se vivieron durante la revolución francesa afectarían bastante al emperador psicológicamente, tanto que se volvió un hombre demasiado desconfiado y rechazaba cualquier movimiento radical que surgiese dentro de su imperio. Por esa razón, el gobernante actuó con gran dureza contra los intelectuales que apoyaban el movimiento liberal, además de imponer una gran censura en la prensa y establecer una red de policías secretos. En el año 1794 se destapó una conspiración jacobina dentro del ejército austríaco y húngaro, pero esta trama sería rápidamente descubierta y los líderes del complot serían públicamente ahorcados, además de que unos cuantos militares fueron llevados a prisión donde acabarían falleciendo a causa de las pésimas condiciones en las que tuvieron que vivir y las penurias que pasaron en prisión. Mientras se iban desarrollando todos estos asuntos relacionados con la Francia revolucionaria, el matrimonio a los emperadores empezaría a dar sus frutos. La pareja llegaría a mantener un matrimonio feliz y bien avenido, pese a ser ambos muy diferentes. Francisco era un hombre tímido, reservado y ausente, mientras que María Teresa poseía un fuerte carácter y era dominante, además de ser alegre, vivaz y muy elegante. Pese a ser un matrimonio feliz, el emperador sufrió de un gran control por parte de su esposa. María Teresa prohibió a su marido él poder hablar con otras mujeres y lo mantenía prácticamente aislado de su propia corte, además de controlar cada uno de sus movimientos. María Teresa era una mujer muy enamorada y fogosa que buscaba continuamente a la compañía de su marido, algo que ocasionaba que Francisco se llegase a esconder en ciertas ocasiones de su mujer, debido a que necesitaba momentos de soledad y tiempo para sí mismo, llegándose a sentir demasiado agobiado por la continua presencia y por el control de su enamorada esposa. Pero aún así, los emperadores compartirían muchos momentos de intimidad y enseguida empezaron a regalar el mundo a sus hijos. En el año 1791 nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó María Luisa, que sería emperatriz consorte de los franceses. En 1793 nació Fernando, que sería emperador de Austria bajo el nombre de Fernando I. Entre los años 1794 y 1795 nacieron dos hijas llamadas María Carolina y Carolina Ludovica, pero ambas fallecieron durante la infancia. En 1797 nació María Leopoldina, que sería emperatriz consorte de Brasil. En 1798 nació María Clementina, que sería princesa consorte de las dos Sicilias. En 1799 nació José Francisco, pero este falleció durante la infancia. En 1891 nació María Carolina, que fue princesa heredera consorte de Sajonia. En 1802 nació Francisco Carlos. Este archiduque acaba renunciando a la corona imperial en favor de su hijo, el emperador Francisco José I de Austria. En el año 1804 nació María Ana. Esta permaneció soltera por la discapacidad tanto física como mental que padecía y en el año 1805 nació Juan Nepomuceno, quien falleció durante la infancia. La primera guerra de coalición sería un tanto arridulce para el emperador, debido a que el sacro imperio perdió los países bajos austriacos durante tales conflictos, pero a su vez ganó los territorios de Venecia y Dalmacia. Además, te llevarás una parte de Polonia cuando la mancomunidad de Polonia, Lituania, fue repartida entre Prusia, Rusia y Austria. La segunda y la tercera guerra de coalición tampoco serían muy beneficiosas para el sacro imperio, debido a que se mostraría como un imperio bastante debilitado para entonces y ocasionó que algunos de los príncipes y electores que tanto habían apoyado al emperador se empezasen a mostrar leales hacia Napoleón Bonaparte, perdiendo así los electorados que formaban parte del imperio y que se irían convirtiendo en reinos independientes. Por esta razón, Francisco se autoproclamó como emperador de Austria en el año 1804, consiguiendo así separar el Imperio Asburgo que había ido de la mano del Sacro Imperio durante unos cuantos siglos, pasando a ser conocido como Francisco I de Austria. Gracias a la fundación del Imperio Austriaco, el emperador se aseguró que los dominios de la Casasburgo no callesen entre las manos de Napoleón Bonaparte, que también se había proclamado como emperador de los franceses. El ejército imperial iría encadenando una serie de derrotas frente a las tropas napoleónicas, como en la Batalla de Austerlitz, también conocida como la Guerra de los Tres Emperadores, que acabaría ocasionando que se acabase firmando en el año 1805 el Tratado de Presburgo, donde el emperador Francisco se habría obligado a firmar una humillante tregua, donde acabaría cediendo algunos de sus territorios en la península itálica al Imperio Francés. Además de entregar otros territorios a los reinos recién fundados de Baviera y Gutenberg. Ante la innegable debilidad del Sacro Imperio y sus pérdidas territoriales, Napoleón formaría la Confederación de Rhin, que estaría formada por los estados alemanes que en su día fueron leales a la corona imperial. Llegando a estar esta confederación formada por reinos, ducados y principados alemanes, que quedarían bajo la protección del Imperio Francés. Francisco se vería rodeado por enemigos y por los aliados de Napoleón Bonaparte, así que decidió disolver por completo el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1806, gobernando únicamente en los dominios que pertenecían a la Casasburgo, convirtiéndose en el último emperador del Sacro Imperio. Mientras llevaba a cabo la disolución del Sacro Imperio, su esposa María Teresa falleció en el año 1807 a causa de un mal parto, mientras alumbraba a una niña prematura que se llamó Amelia Teresa, quien también acabaría falleciendo a los pocos días de nacer. Francisco sentiría mucho la pérdida de su esposa, pese a verse una mujer un tanto controladora y dominante. Ambos habían mantenido un matrimonio feliz y armonioso. Incluso su esposa había sido un gran apoyo para él durante sus conflictos contra las tropas napoleónicas, perdiendo así a uno de sus principales pilares. El emperador lloró la muerte de su esposa y buscó consuelo entre los distintos familiares que se encontraron en tierras austriacas. Un día, mientras visitaba a su tía, la duquesa María Beatriz de Este, conoció a su prima, la princesa María Luisa de Austria Este, y el emperador quedó fascinado con su encanto y belleza, además de que ambos compartían su gusto por la música y la literatura. Pese a la diferencia de edad que había entre ambos primos, aquel cortejo sería correspondido, debido a que María Luisa temía quedarse soltera de por vida, al ser una princesa exiliada, pobre y sin dote. Así que los primos se acabarían comprometiendo rápidamente. El 6 de enero de 1808 se celebró la boda entre Francisco y María Luisa en la ciudad de Viena. Para entonces él tenía 39 años edad en el momento la unión y ella 20. Aquel tercer matrimonio también sería feliz. María Luisa pronto se ganó el aprecio de la corte y del pueblo austriaco, siendo emperatriz que se mostraba en contra de los movimientos liberales y de Napoleón Bonaparte, animándose a sus súbitos y a las tropas austriacas a luchar contra el imperio francés. El matrimonio a los emperadores se vería afectado por la mala salud de María Luisa. Ella siempre había sido una mujer un tanto enfermiza y delicada, pero tras su casamiento se le fue diagnosticada una tuberculosis pulmonar y por recomendación médica le aconsejaron de que no se quedase embarazada. Así que la emperatriz se dedicaría a criar a sus hijastros, especialmente a los archiduques Fernando y Mariana, quienes sufrían de discapacidad mental y física. El odio que sentía su tercera esposa hacia Napoleón Bonaparte y la ocupación en los territorios alemanes por parte de las tropas napoleónicas darían fuerzas a Francisco para lanzarse una nueva guerra contra el imperio francés, iniciándose así la quinta coalición. Pero aquellos conflictos inicialmente fueron desastrosos para el imperio austriaco y Napoleón llegó a tomar la cea de Viena por unos meses. En la primavera de 1809, el ejército austriaco, que era liderado por el duque Carlos, tuvo un golpe de suerte y lograron derrotar a las tropas napoleónicas durante la batalla de Asper-Essling. Una victoria que daría un poco de esperanza al imperio austriaco y que ocasionó que Napoleón dejase de ser visto como un gobernante invencible por otras potencias europeas, marcanos así el inicio del declive del primer imperio francés. Entre el 5 y el 6 de julio de 1809 se libró la batalla de Bagram, donde el ejército austriaco se vería obligado a retirarse y sería perseguido por las tropas napoleónicas. Pero varios días después, ambos ejércitos se volverían a enfrentar en la ciudad de Esnoimo, en la región de Moravia, en la actual República Checa. Aquel segundo y sangriendo enfrentamiento ocasionó que los líderes militares de ambos ejércitos decidiesen establecer una tregua. Ante aquella derrota para Austria, Francisco decidió reemplazar a su ministro de Relaciones Exteriores, Johann Philipp von Stadion Barthausen, por el diplomático y político Clemens von Metternitz, quien daría un giro a las políticas exteriores del imperio austriaco y sería quien negoció el Tratado de Paz de Sombrun, que pondría fin a la guerra de la Quinta Coalición. Durante la firma de dicha paz, Austria se vería forzada reconocer las victorias de Napoleón Bonaparte y entregar el ducado de Salzburgo al reino de Baviera, pediéndose el imperio austriaco su acceso al mar Adriático. Además, te entregan las partes conseguidas de Polonia a los franceses, al igual que otras ciudades y regiones importantes que formaban parte del imperio austriaco, como es el caso de Trieste, Coritzia o Carniola. Austria también se vería obligada a pagar una cuantiosa cantidad de dinero a Francia y mostrarse como su aliada, participando por ello en la desastrosa invasión a Rusia que se llevó a cabo por los franceses en el año 1812. El Tratado de Sombrun sería sellado con el compromiso de Napoleón Bonaparte con la archiduquesa María Luisa de Austria, que era la hija mayor del emperador Francisco. Napoleón deseaba encontrar un matrimonio con alguna princesa debido a que no había conseguido tener hijos de su primer matrimonio con la emperatriz Josefina de Boagné y deseaba emparentarse con alguna familia real. Pese a convertirse en el suegro y en el supuesto aliado del emperador francés, Francisco siempre guardó un gran odio hacia Napoleón. Es por ello que se acabaron uniendo a la guerra de la Sexta Coalición y gracias a la derrota de las tropas napoleónicas durante la batalla de Leipzig, los aliados pudieron invadir Francia, forzando con ello la adicación de Napoleón y que fuese exiliado en la isla de Elba en el año 1814. Mientras se desarrollaba la caída del emperador francés, Francisco acogió en su corte a su hija la emperatriz María Luisa y al hijo que ésta había tenido con Napoleón, un niño que sería conocido por el nombre de Napoleón II. Tras la derrota de Napoleón Bonaparte, se celebró el Congreso de Viena entre los años 1814 y 1815, donde se reorganizó la política y se restableció las fronteras europeas. Durante la celebración de dicho congreso, el imperio austriaco se volvería a mostrar como una gran potencia gracias a las negociaciones y a las políticas del ministro Metternich, llegando a recuperar algunos de sus territorios perdidos, como Dalmacia, Salzburgo y algunos territorios italianos. Pero en cambio, otros como los países bajos austriacos y los dominios polacos los acabarían perdiendo completamente. En el año 1815, Napoleón Bonaparte logró escapar de la isla de Elba y volvió a sentarse en el trono francés. Por esta razón, acabó estallando la guerra de la séptima coalición, donde Napoleón acabó siendo de nuevo derrotado durante la batalla de Waterloo y tan solo reinó por cien días. El emperador francés se vería obligado a abdicar por segunda vez y a partir de nuevo al exilio, pero en esta ocasión sería en la isla de Santa Elena donde acabarían sus días. La derrota a Napoleón ocasionó que Prusia, Austria y Rusia, firmase en la Santa Alianza, una unión que tenía como objetivo el acabar rápidamente con cualquier revolución que pudiese alterar la política y el poder monárquico en Europa. Francisco se mostró como un abuelo demasiado protector con su nieto Napoleón II, negándose en todo momento a que éste regresase a tierras francesas, incluso cuando distintos gobernantes europeos planearon el convertirlo en el nuevo gobernante de Francia. El emperador temía que su nieto se convirtiese en una marioneta de la política francesa y que acabase siguiendo los mismos pasos que su padre Napoleón Bonaparte, así que le retuvo en la corte vienista, donde Napoleón II sería criado y educado bajo la tutela de su abuelo el emperador. Su esposa, la emperatriz María Luisa, logró vivir lo suficiente como para ver la segunda derrota de Napoleón Bonaparte, pero la emperatriz acabaría falleciendo en la primavera de 1816 a causa de su mala salud. Francisco no quería pasar el resto de su vida como un viudo, así que le pidió al ministro Metternich que le encontrase una buena esposa para él, una princesa que fuese tranquila y la compañera ideal para sus últimos años de vida. Tras una rápida búsqueda, se pensó que la prometida ideal sería la princesa Carolina Augusta de Baviera, pero para entonces se estaba negociando el compromiso de dicha princesa con el hermano menor del emperador, el gran duque Fernando III de Toscana, iniciándose hacia una serie de conflictos entre ambos hermanos, por ver quién conseguía la mano de aquella princesa bávara. Pero finalmente, su hermano Fernando se acabará retirando de tal disputa, y la princesa Carolina Augusta se acabará convirtiendo en la prometida oficial del emperador austríaco. El 29 de octubre de 1816 se cerró la boda por poderes de la pareja en la ciudad de Múnich, en Baviera, y el 9 de noviembre de aquel mismo año, la princesa llegó a la ciudad de Viena, donde sería recibida personalmente por Francisco, aunque su recibimiento sería austero y poco celebrado. Según se cuenta, el emperador quedó encantado con su futura esposa, considerándola tan bella como una flor, pero se alegró especialmente de que fuese una mujer de apariencia sana, ya que no quería volver a enviudar en lo que le quedaba de vida. Al día siguiente de su primer encuentro, el 10 de noviembre, se celebró la boda oficial entre Francisco y Carolina Augusta, en la iglesia de los agustinos de Viena. Para entonces, él tenía 48 años de edad en el momento a la unión, y ella 24. La cuarta boda del emperador sería muy sencilla y no se celebraron apenas festejos, debido a que para entonces la corona imperial austríaca sufría de serios problemas económicos. Aquel matrimonio sería feliz. Francisco trató con mucho cariño y respeto a su cuarta esposa, llegándola incluso a poner apodos cariñosos como la perla o el ángel de la casa. Los emperadores llegan a formar una pareja muy unida, estable, feliz y enamorada, pero de aquel cuarto matrimonio no llegará a nacer ningún hijo. Una vez finalizadas las guerras napoleónicas, Francisco empezó a centrarse más en la vida dentro de la corte, dejando gran parte del poder entre las manos de sus ministros, especialmente en su mano derecha, el príncipe Clemens von Metternich, que se acabaría convirtiendo en el año 1821 en el primer canciller del imperio austríaco, estando tanto la política interna como la externa dominada completamente por dicho canciller. Pese a no participar tanto en la gobernación de su imperio, Francisco seguiría mostrándose como un emperador de ideas absolutistas y conservadoras, que se mostraba en contra del movimiento liberal, estableciendo una gran censura dentro del imperio, además de que surgieron grandes brechas sociales. La clase media se vería ensombrecida, pese a su notable crecimiento y el desarrollo industrial, además de que los campesinos se verían más empobrecidos, unos problemas sociales y económicos que arrastraría incluso el posterior imperio austro-húngaro hasta su fin en el año 1918. Pese a la gran censura que existía dentro del imperio austríaco, se vivió cierto crecimiento cultural gracias al periodo conocido como Wiedermeier, donde se vivió un esplendor y desarrollo literario, artístico, arquitectónico y ornamental. Durante las décadas finales de su vida, Francisco se dedicó a su familia y a sus pasatiempos favoritos. Él sería conocido por el apodo del emperador de las flores debido a por su gran gusto por la botánica. El emperador se dedicó a la jardinería y llegó a tener una gran colección de herbarios que después serían donados al Museo de Historia Natural de Viena. Fue tal su gusto por la botánica y la jardinería que el propio gobernante financió una serie de expediciones para que buscasen plantas que aún no habían sido descubiertas, especialmente en Brasil. Francisco también sería un gran apasionado de la música, llegando a tocar el violín en la orquesta de la corte, además de que mostró mucho interés por la literatura y el arte, llegando a poseer una extensa biblioteca y una gran colección de retratos. El emperador sería un gran coleccionista, llegando a tener varias salas dedicadas a sus colecciones de objetos extraños y animales disecados. Incluso ordenó que el esclavo africano, Ángelo Solimán, que era un personaje bastante conocido dentro de la corte vienesa, fuese disecado y expuesto en su sala de colecciones, cuando éste falleció a causa de un derrame cerebral. Francisco sería visto como un hombre un tanto extraño y excéntrico, que solía tener un sentido del humor un tanto peculiar, pese a ser un hombre callado y poco sociable. Él disfrutaba mucho la soledad, pero también le gustaba pasar tiempo junto a su familia, mostrándose feliz rodeado de sus numerosos familiares y descendientes. El emperador acabaría falleciendo tras sufrir una serie de episodios febriles, muriendo el 2 de marzo de 1835, a los 67 años de edad, en la ciudad de Viena, y sus restos mortales descansan en la grita imperial de Viena, en Austria. Francisco pasó a la historia por ser último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y por fundar el Imperio Austriaco, además de ser muy criticado por no intentar ayudar a su tía, la reina María Antonieta, durante la Revolución Francesa. Él sería conocido por el apodo del buen emperador, pese a no ser uno de los mejores emperadores del Sacro Imperio o de Austria. Pero aquel apodo sería puesto por los partidarios de la Casasburgo, debido a que Francisco logró mantener unido todos los dominios de la Casasburgo y lo gobernó como un único imperio al separarlo definitivamente del Sacro Imperio, evitando así que éste fuese tomado por su gran enemigo Napoleón Buenaparte y por los aliados del Imperio Francés. Este emperador destacaría por gobernar un vasto imperio que se estaba desmoronando y por rebajarse ante sus enemigos ante la mala situación y las derrotas que estaba sufriendo ante éstos, teniendo que aceptar una serie de condiciones que serían vistas como muy humillantes para la crona imperial, como por ejemplo el casar a su hija mayor con su principal enemigo o convertirse forzosamente en el aliado de Napoleón. Aunque tales decisiones, condiciones y humillaciones serían aceptadas por el gobernante, con el único fin de mantener unido al Imperio Habsburgo y poder resistir a los cambios políticos de la época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico y I de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Dragon Ball Super, Irene Azuaje, Martín Tello, Diana Monroy, Marc Valencia, Ata Farlata, Agnum Persson, Silvia Cristina Monroy, Jesús Ignacio Sánchez, Li Qin Yuan, Adrián de la Pedraja, Alonso Sánchez, Anita Lagos, Walter Rápalo, Cassiopea Aldebaran, Jack Gerson, El Magnánimo 1825, Dana Muniz, MCM y Alba Pertegal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!